Mr. White Es que mira man, quita esa cara de mi vista Casi quito el juego cuando vi eso Ho ho meh Ok ¿Qué es este juego? Digo, ya sé jugarlo Soy un pro player, no importa Yo sé jugar, yo sé jugar Ok, ya perdón, perdón Yo no he jugado a este juego jamás en mi vida Y no sé quién es este, meh Uhhh Oh man, están unos colofríos No pongas música man, estaba mejor sin música No sé a dónde voy Ya atrápame man Si me asustó eso Es el más miedo que me ha dado en todos los juegos que he jugado Ya antes ya... What? Ya sabía que venía Y aún así me dio miedo Ok, lo voy a poner en easy Skip, porque aún así no me importa Ah, te puedes esconder No sé No sé, déjame en paz Ok Hello Vean, solo rompelo con tus manos, vean Ok, hay un montón Para esconderse Wow, 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 wow Pfff Ok, ok, perdón, perdón Me anda burlando, se cobre bien lento Pero así da miedo Escucho algo Está aquí Oh, se me buggeó Me da miedo Me da miedo Aunque no corra rápido, man Juego, no te buggees ahora mismo Te lo juro Voy a esperar que se mueva Con sus piernas Este... Oh, como me viste, man No tienes hacks Ok, voy a encontrar que sea una llave más, ¿sí? Bueno, lo voy a hacer por ti, lo voy a hacer por ti No te preocupes Ups Odio este juego ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Yo más volteé ¿De dónde? Este juego me está dando los jibijibis Ok, eso... Es un demo, por eso no puedo completarlo Es un demo, entonces no se puede completar, ¿verdad? Sí, es cierto, ahí dice que era Mr. White demo Entonces no se puede completar Que estoy... Ya sé, lo siento Eh, cierre la puerta, please Y métete abajo Ok Ah, sí, menú mejor Ok Ok, esto fue Mr. White Bueno, esto fue Mr. White Es volver... Adiós